Alegría, satisfacción y gloria para El Salvador. Eso es lo que dejó la selección salvadoreña de fútbol playa al obtener dos grandes triunfos este pasado fin de semana. Nuestros guerreros de playa se adjudicaron su pase a la Copa del Mundo Rusia 2021 al imponerse en las semifinales ante Guatemala por 6 a 2. De esta manera clasificaron a su quinto mundial de fútbol playa. El Salvador ha disputado el mundial de Marsella 2008, Dubái 2009, Ravenna 2011 y el último fue Tahití 2013. Además se consagraron como campeones del premundial de fútbol playa de la CONCACAF que tuvo como sede a la Juela Costa Rica, donde El Salvador derrotó 6 a 4 a Estados Unidos, siendo este el segundo título de la azul y blanco playera a escala regional en un premundial. El primero lo obtuvieron en el premundial de 2009 en Puerto Vallarta, cuando superaron por 6 a 3 a Costa Rica en la final. En este premundial de la CONCACAF, los cangrejitos también obtuvieron tres premios individuales. El premio al máximo goleador fue para Frank Velázquez, quien anotó 11 tantos en el torneo que cerró el telón ese domingo. Eliodoro Portillo fue galardonado con el premio al guante de oro y el premio al mejor jugador fue otorgado para Rubén Batres, quien anotó 10 goles. Luego de 6 juegos, 6 victorias y 50 goles, la selecta de playa deberá comenzar su preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA Rusia 2021, que se realizará del 19 al 29 de agosto. Carla Romero, TCS Noticias.